El 83% de las piscinas de Medellín no cumple las condiciones higiénicas exigidas por la ley. Lo más preocupante es que la ciudad no cuenta con una institución que sancione. Solo la Secretaría de Salud inspecciona y controla la calidad del agua, pero no puede imponer multas ni sanciones. ¿Sabe usted si la piscina que frecuenta cumple las condiciones higiénicas, hace control de residuos y sobre todo, si en ella hay un salvavidas? El salvavidas es en condiciones especiales. Es para piscinas de propiedad privada universitacional, no se requiere. Para piscinas de uso restringido solamente se requiere fines de semana, temporada de vacaciones, cuando hayan más de 10 niños menores de 12 años a la vez en la piscina. Y obviamente en las piscinas públicas su obligatoriedad es en todo momento. La norma aplica para todas las piscinas de uso colectivo, públicas y privadas. Según la Secretaría de Salud, el 83% de las piscinas no cumple las condiciones higiénico-sanitarias, pero solo han sido cerradas el 2%. La razón, ellos inspeccionan, pero no hay quien sancione. En este momento nosotros no contamos con esa dependencia oficina administrativa para los aspectos de seguridad. Serían las inspecciones de policía y los administradores de las piscinas los encargados del control, cosa que no se hace. Por eso el llamado es a los usuarios para que una actividad recreativa no se convierta en un foco de enfermedades.